Lo novedoso del curso es que no es un curso que solo está situado desde un conocimiento teórico sobre evaluación para el aprendizaje, sino que se va mezclando con elementos prácticos y específicamente con la didáctica. Tomar este curso permite tener una comprensión más profunda sobre el enfoque de evaluación para el aprendizaje, poder analizar el currículum nacional, ver las distintas tendencias que existen ahora en términos de evaluación, y poder ir reflexionando sobre cómo este enfoque se instala en un aula y específicamente en la Aula de Historia y Geografía y Ciencias Sociales. Trabajamos con la construcción de criterios de evaluación, de escenarios de evaluación, construimos rúbricas en función de un escenario que ellos escojan y que después puedan replicar en su espacio educativo. Entonces ese componente práctico hace que sea bastante entretenido e interesante para poder construir en esta semana y después llevar y probar en sus espacios escolares.